Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús, todos ustedes quienes están allí en sintonía de la 101.7 FM y 95.7. Muchísimas gracias por dar ese gran apoyo a este momento de oración, a este momento de bendición, a este momento lleno de gracia de nuestro Señor. Aquí estamos, Señor, para agradecerte, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte y recordarte, Señor, que Tú todo lo diste por nosotros y que nosotros estamos aquí por Ti, Señor. En este momento en que Tú nos bendices, en este momento en que el Rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El itinerario meditativo se abre con el Gexemaní, donde Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de nosotros los hombres, para decirle al Padre, no se haga mi voluntad sino la Tuya. Dios, Dios, que se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz. Los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús, poniéndose al pie de la cruz junto a María para sentir toda su fuerza regeneradora. Así es, queridos hermanos, vamos a colocarnos allí a los pies de la cruz con nuestra mamita María, contemplando a ese Dios, a ese Señor que todo lo dio por nosotros, a ese amado Jesús que en ese Viernes Santo expiró y dijo, todo quedó cumplido. Por eso, Señor, sabemos que Tú resucitas para estar junto a nosotros, para cumplir en nosotros todas esas promesas que Tú, Señor, nos tienes. Todas esas promesas, Señor, que con amor y con bondad Tú siempre cumples en nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, ella que es la Administradora de nuestras vidas, vamos a dedicarle cada Ave María con mucho gozo y con mucho amor para que sean lanzas de oro directas al corazón de Jesús, su Hijo amado. Encomendémonos al Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu Santo, que eres el que ora en nosotros, Espíritu de Jesús, te pedimos que Tú mismo ilumines y guíes la meditación de todos estos misterios y unjas las palabras y despodera la oración para que sean sanadas, liberadas, totalmente, Señor, nuestras vidas. Jesús, que especialmente seamos sanados espiritualmente, corporalmente, de todo aquello que es pecado, que nos lleva a la ruina espiritual. Jesús, danos un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, para que podamos contemplar Tus misterios de dolor, unidos a nuestra Virgen Dolorosa, a nuestra Mamita María, dolorosa recordándola en aquel viernes también, que ella padeció sus siete dolores, pero a un dolor que es redentor, a uno que trae la gloria de la resurrección. Por eso, quita en este momento, Jesús, todo obstáculo, cansancio, tentación. Hazte cargo de mis sueños, de cualquier preocupación, para que podamos dedicar en este momento, Jesús, esta oración de contemplación, para honrar y dar gloria, Padre, y para nuestra satisfacción, y para que todos esos oyentes se animen y no se queden allí en el silencio y me acompañen en la meditación de cada decena, ofrezcan cada decena por cada una de esas súplicas que hacen que el Señor aprovechemos ese amor, esa bondad y esa misericordia con que el Señor en estos momentos nos está arropando. Hoy queremos especialmente dedicar este momento de oración a ese querido amigo, a ese servidor fiel, a ese servidor amoroso, a ese servidor que siempre está dispuesto a estar a los pies del Señor, a ese servidor que es ungido por el Espíritu Santo, a nuestro querido amigo José David Luna. A él, Señor, queremos que hoy tú lo honjas, Señor, más con tu sabiduría, para que él alcance lo más anhelado que tiene allí en su corazón, para que pueda compartir este día junto a tu amor, junto a tu misericordia y el amor de sus padres y hermanas. Por eso, Señor, te lo colocamos en este momento, en este momento para que tú lo llenes de gracia y de bendición a nuestro querido hermano y amigo José David, quien es ese gran servidor de Radio Natividad y de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que siempre está allí dispuesto y quien en el futuro será ese gran profesional de la medicina. Señor, ilumínalo, Espíritu Santo, ayúdalo para que él también recompense toda tu ayuda en todos los abuelitos, en cada persona que se le presente en cada consulta, en cada cirugía, en cada momento en que él lo pueda, allí dar todo su conocimiento para al Señor sanar y salvar a cada paciente, a cada persona que llega, Señor, enferma. Hoy queremos colocarte todos los enfermos, especialmente quiero colocarte a mi hermanita y agradecerte, Señor, porque tú, Señor, has derramado, has tocado cada uno de sus miembros para sanarlos. Señor, toca también sus ojos para que puedan ver y si tú quieres, como hiciste con el leproso, devuélvele la visión, Señor, a ella, a ella y a todos los que en estos momentos desean que tú pases tu mano sanadora por todos y cada uno de ellos. Señor, también queremos colocarte la Santa Iglesia Católica para que tú toques y unjas a cada sacerdote, al Papa, a los obispos, a cada religioso y a cada religioso y a cada joven que quiera también unirse a esa vida sacerdotal. Y a cada uno de nosotros, Señor, bendícenos, cúbrenos, protégenos. Bendice, Señor, a esa persona que tiene sus manos en los controles en este momento. Bendice a Mariana. Bendice, Señor, a Abraham que ya cumplió con su jornada de hoy junto a su esposa, Raquel. Bendice a cada uno de nosotros. Bendice a ese sacerdote que viene hoy, Señor, a llenarnos de ti y a ungirnos con tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, que siempre estemos hoy llenos de tu gracia, Señor. Que seas tú el que abra nuestros labios para nosotros proclamar tu palabra, para llegar a cada una de esas personas, Señor. Somos tus instrumentos para llegar a cada uno de ellos, para consolarlos, para decirles que tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Y que la vida vale la pena porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros y reinas en nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Por eso, Jesús, Jesús amado, Jesús bendecido, tú, tú eres ese gran sanador y salvador de todos nosotros y lo diste todo por nosotros. Que haya mucha conversión, Señor, a través de estas palabras. Que aquellas personas que están allí en silencio, Señor, puedan convertirse en este momento y saber que es grande, Señor, estar a tus pies. Que el servicio es grande, Señor. Que no hay nada, Señor, que se pueda comparar con estar aquí, Señor, sirviéndote y sobre todo con la compañía de Mamita María y la protección de ese Padre espiritual, San José, que nos cubra con ese manto a todos, a nuestra patria Venezuela y al mundo entero, a cada niño, a cada joven. Que cada joven, Señor, se inspire en ti. Amén. También, Señor, no podemos olvidarnos de esas personas que crearon estas dos grandes obras para alimentar espiritualmente a todo el que quiera venir a ellas. La casa de oración y radio natividad que llega a cada uno de sus hogares. gracias a ustedes que nos sintonizan. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Por eso, Señor, nos ponemos en tu gracia en este momento. Y a cada uno de ustedes les pedimos que a través del 0276-343-1662 nos acompañe para que podamos, Señor, acompañarte y consolarte en estos misterios de dolor, en estos misterios que reflejan y que están llenos de esa pasión de tu muerte y que también queremos tu resurrección porque sabemos que has resucitado para quedarte con nosotros. Amén. Amén y Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Puncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Contemplamos el primer misterio de dolor. La oración de Jesús en el huerto. Pido a la Virgen María, a nuestra mamita María, que por su intercesión, por esas gotas de sangre que Jesús sudó en Gexemaní, cuando Él estaba cercano a su pasión y por esa oración que nos enseñó el Padre Nuestro, donde dijo que le pidiéramos al Padre que no nos dejara caer en la tentación y que no ofendamos al Padre que está en el cielo. Concédenos esta gracia, oh mamita María, por este primer misterio de dolor que estamos meditando y que es preciso sudar sangre, ayunar, vigilar y orar constantemente. Así, a merced la pena, merece la pena hacerlo como lo hizo Jesús, que lo hizo por nosotros, para que nos mantengamos firmes en los caminos de Dios. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Cumbre Andina, Lucila. Ay, muy bien. Sea bienvenida, gracias por su sintonía. Gracias. ¿Desea colocar alguna intención? Bueno, pues primero darle gracias a Dios por todo, como dice, volver a ver la sol del día, ¿no? Y por mis amigos, por mis hermanos, unos que ya partieron, pero especialmente hoy quiero orar por un compañerito de lo que era el Tamaco donde yo trabajé, Armando Hernández, que está cumpliendo ya seis meses de su partida. Y no pude ir hasta arriba a la misa de la Santísima Trinidad, pero aquí estoy. que más que la oración que llega allí y mamita María lo va a tener allí de su mano, llevándolo a esa morada que le tiene el Señor. Vamos a pedirle a mamita María que lleve el alma de Armando Hernández a esa gran morada que le tiene Jesús. Concédele, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia y las que aquí estamos encomendando. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Dirige para él a luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. El alma de nuestro hermano, Armando Hernández y de todos los difuntos. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Desea acompañarme en el segundo misterio. Contemplamos el segundo misterio doloroso. Para que nuestros cuerpos sean sometidos al orden del Espíritu. Señor, Pablo decía que él sometía su cuerpo y sus palabras para que tú fueras glorificado. Jesús, por este misterio que estamos contemplando y por la intercesión de nuestra mamita María, la omnipotencia suplicante, porque ese cuerpo con el cual sufriste Jesús fue tomado de mamita María. Por eso, había algo de ella en ti en ese momento de la flagelación. Señor, si dos personas que son gemelas sienten una los dolores de la otra, ¿qué dolor no habías sentido también ese mundo místico, la Virgen María, cuando fue flagelado tu cuerpo santo y glorioso? Señor, yo lo proclamo así, Jesucristo, que no hay nada ni nadie que me aten, Señor, que me impidan conocer y hacer tu santa voluntad. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Una señora de la García. ¿Desea colocar alguna intención? Ay, sí, mamita, por mi hijo que anda, o sea, que se fue para Estados Unidos y no ha llegado todavía, o sea, apenas va en México. Este, por todas las intenciones, por mis hijos, tengo tres hijos, la una está en Chile, ahorita él se fue, el mayor se fue para Estados Unidos y me queda uno solito aquí conmigo. Tengamos la convicción de que el Espíritu Santo lo guiará y lo llevará a su destino final. Así será. Tengamos esa fe y esa esperanza de que Dios todo lo puede y de que ellos lo van con la oración de una madre, que es la mejor oración. Amén. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor Ave María purísima Sin pecado original concebida Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Ser la salvación de la alma mía San José, ruega por nosotros Y encomendémonos a nuestra señora A nuestra mamita María Nuestra señora de la Candelaria Vamos a encomendar a todas esas personas que en estos momentos Están de viaje Están partiendo Para que su luz guíe esos caminos Amén Amén Desea acompañarme en el tercer misterio Sí Contemplamos el tercer misterio doloroso Jesús es coronado de espinas Qué dolor tan grande sentiste Jesús Por amor a nosotros Señor Fue para nuestra salvación Hoy, ahora, en este tiempo Señor Queremos pedirte por las personas que sufren las tentaciones Especialmente cuando rezan el Santo Rosario Queremos pedirte por las personas que sufren tentación Para no rezar el Santo Rosario que tú nos has dejado Esa arma poderosa Por eso Señor Queremos que tu Santo Espíritu Sea lleno de cada una de esas personas Que siempre están allí en oración Cúbrenos Señor a todos con el poder de tu preciosísima sangre Y cubren a cada uno de nuestros familiares que están fuera de Venezuela Y que en estos momentos están rumbo a otro destino Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María O Gloria Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María Sea la salvación de la alma mía San José Ruega por nosotros Nuestra Señora de la Candelaria Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Amén A usted también Que Dios la bendiga Y la cuide Y le dé mucha salud Amén Igual para usted Y para toda su familia Y que el Espíritu Santo Y mamita María Guíe los pasos de sus hijos Y de todos los que están Fuera de Venezuela Amén En el cuarto misterio de dolor Contemplamos la subida De Jesús al Calvario Con la cruz a cuestas Madre En este misterio de dolor Te queremos pedir Por todos los que tienen Una cruz muy pesada Para que hoy La sientan liviana Aceptándola y ofreciéndola Para que puedan sentir Ese yugo del corazón De tu hijo Suave y ligero Y para que puedan poner Sus ojos No solo en la propia cruz Sino para ayudar Como Simón de Sirene Al llevar la cruz de Jesús Por eso Dame la gracia Señor De no encerrarme En mis propias penas De no encerrarnos En nuestros propios sufrimientos De no Encerrarnos Sino de mirarte Siempre a ti Amén Buenas tardes Buenas tardes Bienvenida ¿Cómo es su nombre? María Sánchez Señora María ¿Tiene alguna intención En este cuarto misterio? Sí Por mi hermano Que falleció hace muy poco Y pues se fue Sin haber perdonado A su hermano Y eso me tiene A mí muy mal Sabemos que El Señor ya lo perdonó Sabemos que También su hermano Lo tuvo que haber perdonado Y mamita María Lo lleva de su mano A esa morada Que el Señor le tiene No debemos afligirnos La oración Es muy poderosa Hay que orar mucho Por esa alma Y pedirle mucho Al Señor Que Que lo perdone Que le perdone Todos sus pecados Y que lo tenga Allí en su santa morada En la gloria eterna Amén Amén Iniciemos entonces Con el Padre nuestro Con mucha fe Sabiendo que esa alma Descansa en paz Amén Amén Padre nuestro Que está en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Y en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre De gracias Madre de piedad Amén En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Sin pecado original Concedida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce inmaculado corazón De María Seg la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros El rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la reina celestial Amén ¿Desea acompañarme En el quinto misterio? Sí, por favor Contemplamos El quinto misterio De dolor La crucifixión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Pedimos Que cada uno De nosotros Sepamos Recibir La luz En el momento Del misterio De la cruz Estar con Mamita María Al pie De la cruz Van a llegar Tiempos de cruz Para el mundo Y la Virgen Tuvo la fortaleza Jesús murió Por ti Por mí Y desde entonces Se abrieron Las puertas Del cielo Vamos a pedirle A Jesús Que abra Las puertas Del cielo Para que recibe Reciba A esa alma Que su hermano Perdonó Y sabiendo Que él lo perdonó El Señor También perdona Esa alma Y la deja Entrar allí Al reino eterno Amén 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 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia ¿Me acompaña? Amén Dios te salve María ¿Me acompaña? Sí Sí Sí, claro Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Ave María Purísima Sin pecado Original Concedida Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva Al cielo A todas Las almas Especialmente A las más Necesitadas De tu divina Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce Inmaculado corazón De María Que sea la salvación Del alma Mía San José Ruega por nosotros Nuestra Señora De la Candelaria Ruega por nosotros Y a todas Y a todas las almas Benditas Dale Señor El descanso eterno Brille para ellas La luz Repetida Que descansen En paz Amén Virgen purísima Y castísima Antes de su santísimo Parto Hacernos mansos Humildes Y castos En pensamientos Palabras Y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Siempre Que Dios me la bendiga Y me la colme De muchas bendiciones Amén A usted también Disculpe ¿Cómo es su nombre? Doris Ah Tienes una voz Muy angelical Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Que la gracia La paz Y el amor de Dios Esté allí en su corazón Mucha oración Y mucha fe En el Santo Rosario Virgen Purísima y Castísima Ya Ok Alabamos y suplicamos A nuestra Reina del Cielo Con las letanías Diciendo Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Ayuda de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Oh Dios Cuyo Hijo Único Con su vida, muerte y resurrección Nos alcanzó el premio De la vida eterna Concédenos a los que meditamos Con veneración Los misterios del Santísimo Rosario De la bienaventurada Siempre Virgen María Imitar los ejemplos que contiene Y alcanzar los premios que promete Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos encomendamos A nuestra Reina del Cielo Colocándole a ella Todas estas intenciones Que cada uno de ustedes Colocó En cada misterio Que sea ella, mamita María La que las lleve allí A los pies de la cruz De su Hijo Amado Para que Él obre en cada una de ellas Y salen tantos corazones Heridos, angustiados Pues, Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente Oh, clemente Oh, piadosa Oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues, todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti, celestial princesa Oh, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebido Muchísimas gracias Queridos oyentes Por acompañarnos en este Santo Rosario A continuación La Santa Eucaristía Que es el cumen de toda oración Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén Ahorita a continuación Pues, la novena A Nuestra Señora De la Candelaria Y posteriormente Si viene la Santa Eucaristía Muchísimas gracias Dios les bendiga Y que tengan una feliz Santa noche Bendecida noche para todos Gracias a todos Gracias a todos A Nuestra Señora A Nuestra Señora